Cali está lista para la feria más verde de Colombia. Porque no hay desarrollo sin sostenibilidad. Y el planeta merece un comercio amigable, una industria más limpia, un mejor futuro. Bioexpo Colombia, la feria de productos y servicios de la biodiversidad amigables con el medio ambiente. Es el momento de mostrar nuestros esfuerzos, la creatividad, los avances, las innovaciones y los logros que desde distintos sectores de la sociedad surten impresionantes resultados. Para todos aquellos que se comprometen en construir un verdadero desarrollo sostenible, llega Bioexpo Colombia 2008. Cali, ciudad de brazos abiertos, los recibe con una calurosa bienvenida. Y se prepara para vivir cuatro días en que veremos nuevos horizontes. Nuevas formas de aprovechar y sostener nuestros recursos más valiosos. Adelante. Este es nuestro espacio de difusión. Nuestro escenario de promoción. El lugar de nuestro intercambio y la oportunidad de identificarnos, apoyarnos y consolidarnos como actores comprometidos en la construcción de un mundo que aprovecha y respeta la relación con su entorno. Bioexpo Colombia, Santiago de Cali, octubre 30 a noviembre 2 de 2008. Centro de convenciones Valle del Pacífico. Centro de convenciones Valle del Pacífico. Centro de convenciones Valle del Pacífico.